Mátalas en la trompeta O a mi Facebook personal Que es Alejandro Guzmán López Por ahí aparece mi foto Y ahí estamos a sus órdenes También cualquier petición estaremos subiendo la luz Tratando de ayudarles Gracias Bien, la canción se encuentra en el tono de Do Mayor Que sería Re para las trompetas Bueno, está en el tono de Si Mayor En la versión original Entonces sí es un poco complicado tocarlo en ese tono La mayoría de grupos lo tocan en el tono de Do Mayor Y entonces lo vamos a explicar en el tono de Do Mayor Que sería Las trompetas entran Entre el acordeón Que sería sustituido por violines Y luego Do, re, re Re sostenido Do, re, re, mi, mi Do, re, si, do, do La, si, sol La, re, fa, fa Mi, re, do Do natural La, si, 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 si Re, 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 sol La, 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 re, re, fa La, la, sol, fa Mi, fa, re Esa sería la primera trompeta La segunda trompeta empieza de la nota de la La, si, do, do, do Con do sostenido La, si, do, do, do La, si, sol, la La, fa, sol, mi Fa, la, re Do, do, si La, fa Sol, 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 sol Si, 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 si Re Fa, fa, fa La, 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 re Do, si La, sol La, fa Bien, el primer adorno sería Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando La, fa, fa, la, la Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Fa, re, re, fa, fa Sería la segunda trompeta Entonces la primera decía Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando La, fa, fa, la, la La segunda Fa, re, re, fa, fa El segundo adorno sería Seguro es por decenas de mujeres Un, to, sol, 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 do, to La, mi, mi, la, la Sería la segunda Sería la segunda Bien, este adorno va después de No hay golpe, el mazo es mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de sus seres La, 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 fa, la Y la segunda sería Fa, 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 re, fa Pueden hacerlo con Tu, cu, tu, cu, tu, tu Tu, cu, tu, cu, tu, tu O Ta, 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 ta Como, como Pues ahí se los dejo a su A su A su gusto Entonces sería La, 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 la Fa, la La primera Fa, 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 re, fa Bien, el siguiente adorno sería después de que dice Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Re, si, si, re, re Re, si, si, re, re La segunda sería Si, sol, sol, si, si Si, sol, sol, si, si Bien, el siguiente adorno es después Esto es después de que dice Y vuélvete asesino de mujeres Fa, la, re, do Do, re, si, do Ahí con do natural las dos Fa, la, re, do Do, re, si, do, la La figura Ta, ta, tan, tan, taran, taran, tan La segunda sería Re, fa, si, la La, si, sol, la, fa Re, fa, si, la, si, la, si Sol, la, fa Sería la segunda Bien, el siguiente adorno sería después de que Hace el verso Mátalas Re, si, si, re Con una sobredosis de ternura La, fa, fa, la La segunda sería Mátalas Si, sol, sol, si Con una sobredosis de ternura Fa, re, re, fa Bien, ya para final sería Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Los pichicatos Los pichicatos dicen Tan, 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 tan La, 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 si, sol, do, la, re, re La primera trompeta La, 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 si, sol, do, la, re, re Y la segunda trompeta sería Fa, 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 sol, mi, la, sol, fa, fa Fa, 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 sol, mi, la, sol, fa, fa Y esas serían las trompetas de esta canción Gracias Gracias